Muy buenas chicos y chicas, soy Estrato y estamos en otro día más, estamos nuevamente aquí en otro episodio más de Far Cry 5 Y bueno, como siempre agradeceros por el apoyo magnífico que le estáis dando a la serie y lo que os está gustando No me voy a cansar de deciroslo en todos los episodios porque la verdad que lo estáis haciendo genial y me alegro también que os guste El día de hoy chicos vamos a ir a algo que he visto en el mapa y que se me ha ocurrido que estaría genial Y es ir aquí, a la granja Rey Rey Exactamente, es donde vamos a ir, a la casa de Boomer, a la granja donde está Boomer A ver si podemos también pillarlo ya como agente para tener a nuestro perrito que nos acompañe, nuestra fiel mascota Boomer Así que vamos a ir aquí a ver que ocurre, vamos a ir, ¿se me han marcado enemigos o qué? No sé si aquí hay gente mala o no, pero bueno A ver, vamos para allá Parece que no, eh Vamos a ver qué pasa aquí Lo sé Merle, lo sé Has vuelto a salvarme colega, la secta se está volviendo muy lista Esos cabrones me están haciendo lamentar el día en que cedía sus confabulaciones Sabía que ocurriría esto joder Ahora ya da igual, lo único que sé es que tenemos que proteger a la gente Sé cómo regresar con la secta, pero si queremos hacer las cosas bien, necesitaremos mi tendencia suicida Es mi todoterreno El problema es que está en un taller infestado de putos santitos Ve a Yu es auto y hazte con él Yo me aseguraré de que esta gente esté a salvo Me reuniré contigo allí y acabaremos con esos mamones Vale, tenemos, esto es una misión secundaria si no me equivoco O no, a ver, vamos a ver lo de esta que nos han dado Eh, creo que sí, que ya os dije que las misiones secundarias Fontanería, puestos de la secta, vale Son puestos y demás Vale, en teoría estas cosas como dije voy a intentar guardarlas, vale Acumularlas para poder hacerlas con vosotros en directo, vale Menos esta de tendencia sucia Ahora que me la han dado, ahora no, vale, es una principal Vale, 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 vale Esta la haríamos, pero también quiero venir aquí a por boomer Bueno, a ver si es que puedo conseguirlo o cómo va la cosa No sé, la verdad que no tengo ni idea A ver, aquí tenemos un papel, vamos a ir viendo estos papeles, vale Que estos papeles lo que nos dan son cuatro zonas ¿Ves? Mira, seis nuevas ubicaciones reveladas Perfecto, genial Y aquí tenemos lo de boomer, ¿no? Ah, no, esto es el vehículo de Merle Vale, estoy en la granja, ¿no? Si no me equivoco Eh... Ah, no, 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 me he venido aquí Vale, vale, vale La hemos marcado, ¿vale? Así que vamos a ver si aquí pillamos un cochecito o algo rápido Y nos movemos Aunque creo que aquí no va a haber ni uno, macho Encima creo que aquí tengo toda la mala suerte del mundo Y no voy a encontrar ni un coche Eh... Joder Dios Vale, uno menos ¡Pum! Venga Ya está Liquidaos Juegos los santitos, eh Con helicóptero y todo que me van Pues nada Me moto el helicóptero Nos cambiamos de asiento Y vámonos Vale, el sitio, como digo, está justo aquí Vale, lo hemos marcado Perfecto Ascendemos Ahí está Perfecto Vamos para allá Vale Vamos a ver a ver si podemos conseguir, pues eso A Boomer Que la verdad que es el perrito que en teoría No lo he podido probar, ¿vale? Las veces que he jugado Eh... Que he probado el juego Cuando me han invitado la gente de Ubisoft y demás No he podido probarlo Pero... Lo que se vio en los trailers La verdad que mola bastante Porque puedes mandar a atacar en sigilo Algo muy útil También, eh... Te puede traer las armas del tío que... Al que ataquen o lo que sea O sea, la verdad es que tiene una pinta bastante, bastante interesante Así que vamos a ponernos por aquí Ahí ya está Tía, espérate un momentín Igual... La granja está un poquito ocupada, ¿sabes? Creo que he visto a Boomer en una caja En una jaula Me parece verle una jaula A ver Vale Vamos a sacar... Los prismáticos A ver Tenemos por ahí gente Vale Vamos a ver por aquí si hay alguien más Tu, 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 tu Vale En teoría Parece que bien Vale La cosa Para hacerlo muy sigilosamente Es que hay bastantes, eh Eh, 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 eh Casi nos ven Casi nos ven Vamos a ir por aquí detrás Vale Este es el que va a dar la voz de alarma El que está ahí dentro Lo ideal sería intentar ir ahí Entrar ahí Sin que nos vea A ver Que armas tengo De estas Vale Uh, y aquí hay un escondrijo de estos Esto lo encontraremos aquí, ¿vale? Lo encontraremos aquí A ver qué tal Pero voy a intentar entrar a la casa Por aquí detrás Así en plan Muy, muy, muy sigiloso A ver Vamos despacito Despacito Más despacito Ya está Ahí va Han oído algo Han oído algo Han oído algo Porque lo saben Que han oído algo Eh Bien de cerca Me han dado un trofeo Se llama bien de cerca Vale A ver Cuidado Que no me vea Vale No me ve No me ve No me ve A ver Ven, ven, ven Mira Estoy tirando piedras Soy inútil No se entera Tío Aquí Joder tío Toma Ya está Venga Así Si no Vale A este le podría ¿Cómo? Si no Pues toma Uy va Se ha clavado La pala Se ha clavado La pala Tío Yo que quería Tirarle un palazo Pues toma Un batazo Pues va Pues toma Otro Si no es uno Será el otro Vale Pillo mi bate Y pillo mi otro bate Ahí está Pero lo de la pala Ha sido buenísimo Ahora Joder No se rompía Tú Vaya Vale Creo que no hay nadie más Creo que en teoría Está ya todo liberado Y ahí está Boomer En teoría A ver Fuego Fuego Boomer Perrete Esperate un momento Voy a hacer un momento Una cosa Que esto de aquí No me está molando nada Tengo que ir con esta música Por aquí Dios ¿Cómo se rompen Estos altavoces? Por Dios ¡Romperos! Tranquilo Boomer Ahora te saco de aquí Espérate Voy a romper este camión A ver Ya está Toma por saco la música Hombre Ya está bien Boomer 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 Perrete Mira que mono es Es que es súper mono Es súper mono Vale ¿Cómo te saco ahora de aquí? A ver Eh Espérate El perro Este perro es un campeón Mándalo a la fortaleza De enfrente Y que lo envíen al norte Que mi hermano decida Lo fuerte que es John Vale Eh ¿Cómo te saco de aquí? Porque no me deja abrir esto Y si rompo el candado De un tiro Vaya El candado Espera Espera ¿Me salía algo aquí? Leer Ah no es lo de leer ¿Cómo te saco tío? A ver si le he liado con Con romper el coche Con remolque Yo creo que le he liado Boomer ¿Cómo te puedo sacar? Amigo mío ¿Y con un palazo? A ver ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! El mejor amigo del hombre Boomer Perrete Ven Ven Boomer 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 Mirale Que mono es Boomer Ah Es su amo O algo Ay pobrecito Míralo Pobrecito Boomer Pobrecito Ven aquí tonto Mira que mono es Es que es súper guapo tío Vale Pues ya está El mejor amigo del hombre Completado Ya tenemos a Boomer Con nosotros ¿Vale? Ahora Boomer Como veis Ya lo tengo conmigo Disponible como animal Acompañante Perfecto Abrir en la lista Ahora Boomer Va a ser mi fiel amigo Mis ojos Sobre el Sobre el este Así que vale Vete Boomer 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 Ha oído algo El pastor Jerome Es egoísta Y está equivocado Y si fuera Un auténtico Hombre de Dios Su gente No lo habría Abandonado Espérate un momento Tú confesarás Tus pecados Agente Porque esa Es la voluntad Del padre Boom Ahí está Boomer ¿Estás bien? Boomer Ataca Ataca Boomer Boomer Ataca Vamos Boomer Ahí está Muérdele Bien Boomer Buen chico Buen chico Muy bien Boomer Muy bien Qué guapo es Está súper mono Tío Vale Eh Detectan más Más gente por ahí Mmm Boomer Parece ser que por aquí hay alguien ¿No? Uy va No, no Boomer Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Esto Boomer No Esto es muy duro Para ti Oye Es la caña Tío Tener a Boomer O sea Te va indicando En todo momento Donde hay gente Y todo Está genial Vale Boomer Vente Vente conmigo Qué cicatrazos Les he metido A estos Vamos eh Han salido volando Se han desintegrado Y todo Directamente A que sí Los habéis desintegrado Eh Venga Vámonos Boomer Lo que yo no sé Es si te puedo llevar Emm En el helicóptero A ver Vamos a intentarlo No sé Cómo ir a esto Sabrás montarte Estás tan sumamente entrenado Que te puedes montar En el helicóptero O no Uy va Espérate Espérate un momento Boomer Sube Hostia Ah vale Joder Que hacéis con gente Vale Vale El helicóptero El helicóptero Nos ha vuelto loco Tú Vale 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 Eh A mi perro No eh Con mi perro No se mete uno Hijo de tu madre Vale Ahí está Bien Bien Boomer Bien Buen perrito Me vea Como los va Liqueando Vale A ver Boomer La cosa es que a mi Me molaría irme En helicóptero Pero parece ser que tú No estás muy por la labor De ir en helicóptero Uy Wow Que depósito ¿Ves este? Nueva estructura revelada Esto Lo podemos romper ¿No? Esto Esto va a petar Boomer ¿Qué te parece Con una granadita? Mira Pues no Igual la granadita No No ha sido Lo bueno Toma Y con esto Con eso sí Con eso sí que sí Con eso sí que vale Joder Se ha oído Desde aquí Debes de haberte cargado Uno de los hilos De la secta Están llenos de fertilizante Que usan los santitos Para fabricar explosivos Joder Es lo que usaron Cuando nos atacaron A Nick y a mí Es letal Cárgate todos Los que veas ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick No le importará Vale Vale Perfecto Vale Tenemos ahí Nuevas Nuevas misiones ¿Vale? Lo que voy a hacer Es una cosa Si yo elimino a Listo en 59 segundos Vale Le digo que se vaya ¿Vale? Es que si no No me lo voy a poder llevar En el helicóptero Yo pensé que Igual está tan sumamente entrenado Que es capaz de montarse En el helicóptero Pero no La verdad es que A tanto A tanto no llega Es muy listo Pero a tanto no llega Así que Me voy a pillar En el helicóptero Espérale Que feliz que va por ahí Pegando saltos Así que mira Me voy aquí Hola Boomer Me voy a ir en el helicóptero Y nos vamos directamente A hacer la otra misión Que es la de liberar El todoterreno ¿Vale? Así que vámonos 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 Está Para allá Vamos para allá Pues oye Ni tan mal que vamos Ni tan mal que vamos Vale Misión cerca Y ya sé que es esa Pero no Uy el puesto este El escondrijo ese Se me ha olvidado mirarlo Tío Se me ha olvidado El escondrijo este Mirarlo Vamos a mirarlo Rápidamente Antes de irme A ver La verdad La verdad La verdad Yo no sé Lo rápido Que avanza El ir en el helicóptero O no O si lo estoy pilotando bien Para que vaya rápido La verdad que no tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver esto Siempre que veamos Sitios de estos Hay que entrar Porque suelen ser Como pequeños búnkeres ¿Vale? Donde podremos encontrar Algunas Algunas cosas Bastante útiles ¿Sabes? A veces nada Y otras veces Pues sí Otras veces sí que hay Alguna cosa Son como pequeños búnkeres Mira en este caso Mira saquear Contener Mira ¿Ves? Nos van dando Algunos artículos Plantas Y además Para sus crafteos Esto ¿Por qué no lo pillas? ¿Qué pasa? Ya tengo muchas de esas ¿O qué? Mira aquí Mira, ¿ves? Unos dólares También Que siempre vienen bien Unos dólares ¿Aquí qué hay? Licor Ok Licor Bien Para pagarnos un chupito De vez en cuando Que nunca viene mal También Esto No sé por qué No me ha dejado Nuevo objeto revelado Mechero Vietnam ¿Qué es esto, tío? Del mechero Vietnam Es que no sé Antes me ha salido Otro En otro sitio Y no sé qué es Mechero Vietnam Vale Muy bien Pero ¿Y qué se hace con esto? ¿Tengo yo Algún artículo Que se llame Mechero Vietnam? Ya puedo crear esto Vamos a crear bombas De estas no puedo crear Me hace falta contenedor De estas tengo Vale Ahí llevo la pala Y los bates Aquí No se puede crear nada Vale, 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 vale Pues No sé qué es eso Del mechero Vietnam Oh, mira Esta está muy bien La revista de talentos Está muy bien encontrarla Ahí está Mechero Woody Coleccionable Ah Son mecheros de Son coleccionables Eso no sé dónde estarán Pero una cosa también Sí que es verdad Que es bastante útil Es entrar ahí también Porque la revista de talentos Nos desbloquea talentos Como veis Tengo ahora mismo 12 talentos Para poder desbloquearme Y Creo que me voy a poner Uno Que había visto A ver Este es Hace menos ruidos Al caminar y correr Vale Este es Pues es un poquito más de Llevas más munición Para fusiles Y armas de calibre 50 Esta la verdad Que estaría bastante interesante Tenerla Para tener más munición La verdad que eso me haría falta Esta para poder más Llevar más objetos Y demás Vale Luego hay algunas También de caza Pero había una Que los vehículos Iban reparando Y demás O sea Estaba muy bien Pero bueno Hay un poco de todo Este es de correr agachado Esta también está bastante bien Hay una que se llama Fantasma Creo que era esta Fantasma Este es Hace menos ruido al caminar Correr a aterrizar Y el daño al caer Se ve reducido También está bastante bien Luego tenemos esta Que es Nick Ray Dice Nick Ray Vuelve más rápido Cuando sufre una herida Vale Perfecto Y esta es también Para que Boomer Aún sea más rápido En lugar de un minuto Pues que venga más rápido O algo así será Devolver proyectiles Pues yo creo 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 Que me voy a poner La de llevar más munición De fusil La verdad Esta Esta es bastante interesante Y nos quedan Tres puntos de talento Que nos los vamos a guardar Pues eso Ahora ya ¿Cuánto puedo llevar? 270 Antes podía llevar 150 Entonces pues hombre La verdad que Ah Era munición ¿Ves? Era munición Eso está muy bien Ese tipo de habilidades Está bastante bien Irlas pillando Poco a poco ¿Sabes? Para ir mejorando Así que Nada Me voy otra vez En el helicóptero Vamos En el helicóptero El helicóptero De los santitos Claro Porque vamos Tiene ahí todo el símbolo De ellos Vale Así Así Perfecto Vale Pues ni tan mal Que vamos Oye Lo voy a mantener Así a una altura Tampoco hace falta Elevarse a muerte Un poquito Para no chocarnos Con los árboles Y ya está Suficiente Y nos vamos Directamente al punto Ahí ya está Y así con la vista Libre Voy viendo Cómo vamos avanzando Estaba mal Sí Me han visto Lo sé que me han visto Así que Si me han visto Subimos un poquito El vuelo Y ya está Ahí hay como una Cueva Eso parecía una cueva Mira De hecho Cueva de Propise Está bien Ay Perdóname Como digo Todo este tipo De desafíos Los quiero hacer en directo Así que Empezaremos Dentro de relativamente poco Estoy más o menos Aún Pillando unos cuantos Para poder ir Haciendo directos ¿Vale? Así que nada Ya nos pondremos También a investigar Las cuevas Todas las localizaciones Nuevas Que nos van saliendo Hacer los Los campamentos Y demás Un poco de todo ¿No? Así que bueno Esta vez no voy a romper El helicóptero O al menos voy a intentar No romperlo Porque así por lo menos Puedo Puedo por lo menos Volver ¿Sabes? Con el helicóptero Que si no Mira De hecho hay una cosa Hay una cosa Bastante interesante De hecho voy a dejar El helicóptero Yo creo por aquí Aquí Ahí Perfecto Salimos Hay algo que he visto Por aquí Que es como un símbolo Como si fuera un diamante ¿Vale? Esto de aquí Y esto Ah no Este es un tío Para reclutar Vale, vale Este es un para reclutar Pues mira Te voy a reclutar Uy Sí que te voy a reclutar Sí, sí, sí Hola Señorita Quiero Quiero contratarla A ver Espera un momento Señorita Voy a ver Cómo tengo la agenda Para contratar gente Actualmente Tengo a tres Pero claro Como que no están conmigo Ni nada Así que los vamos a ir eliminando ¿Vale? Y sí que me gustaría Contratarla Señorita RPG Hay que enviarles Un puto mensaje A los santitos Exactamente Venga usted conmigo Señorita Que estoy muy interesado En sus servicios Contra los santitos Por aquí Por aquí hay gente ¿Eh? Por aquí hay mucha gente Además A ver Vale Ahí tengo localizado Alguno Voy a darme una vuelta Así Con los Vale Te cubro Aquí hay unos Y se están peleando Por aquí Eh, eh, eh Eh, eh Hay uno Por aquí abajo ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Ataca, ataca, ataca Ataca Ahí Dispara Dispara loca Pero dispara ya ¡Uh, uh, 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 uh! El cabronazo ha hecho ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tres puntos de talento Obtenido Solo por ese disparo ¡Gracias! Muy nice Muy nice Ese tiro Muy soberanamente nice Estoy orgulloso Eh Este es buena gente ¿No? Estos son buena gente Hola, ¿qué tal? Soldado Vale, no te preocupes Yo Mataré a Johnson No te preocupes Don't worry, my friend Vale Sí, la verdad es que tu disparo ha sido una pasada Tío Ha sido Ha sido la mejor contratación que he hecho, eh ¿Cómo lo has pitado, chaval? Y encima eran de los tochos, eh De los que van ahí Armaditos Ahí a tope Aceite de gorzo Vale, bien Perfecto Ahí está Hay que ir saqueando un poco ¿Vale? Eh A los Los que vamos matando Porque siempre llevan cosas ¿Vale? Yo pensé que había que farmear Las plantas Y demás En plan Buscando por aquí Y demás Pero no Todo se consigue a base de ir Matando gente Y ir Pillando sus cosas ¿Sabes? Saqueándoles Y demás Vale, vamos a liberar esto Que esta es la zona que hay que liberar A ver Vale Observemos Un momento Vale, perfecto Vamos a observar A ver Sí, yo también veo algunos Veo algunos Ahí veo otros A ver, espérate un segundo Eh Espérate un momento ¿Dónde vas? Tú aquí No te decepcionaré Exactamente No me decepciones Y no me la lies Y ahí hay otro Ahí hay otros Perfecto Vamos marcando Esto cuando tenga un fracoteador Potente y bueno Y silenciado Va a ser una gozada Eh Lo vamos a gozar muchísimo Aquí Vale Mmm Ese Escúchame Dale Dale No, pero dale a él Bueno, bueno Pues dales a ellos Allí Así que lo di para abajo Hija Ahí Ahí Espere, espere, espere Que vienen 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 Uno Aquí Ahí Muerto Vale Ahí hay otro Lo bueno Que aún no me han visto Eh Que casi me ven Casi me ven Casi me ven Vale Que sigan ahí Bueno, bueno, bueno La tía Esta se ha tirado Lo loco Pétalos Pétalos Ahí A ver Cómo lo haces Vale Ya me han visto Resolver problemas Con explosivos Es el estilo de vida Vale Uuuu Joder, tío Han llamado Han llamado La alarma Espérate El fraco Tira a este Tío, no se muere Ahora Ya está Vale Tenemos uno Aquí debajo Joder El chaval Nos ha petado Vale Saqueo Eh Bueno Justo lo han matado Vale Bien Buenísima Vale, vale Ya sin corte Sin corte Empieza a disparar misiles Como una loca Aquí Vienen 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 Vale Todo tuyo Pero Dispara Otros Joder Chaval No, 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 no No, 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 no Dale más, dale más, dale más Tío, este no se muere Ni cara al viento Uh Pero si no se muere Si es un mortal Vale Saqueo Vale Cuidado Aquí tengo otro Venido Muerto Vale Vamos Eh Uy va Te quería tirar ahí un batazo Pero no he podido Vale Uh Vale, muerto Ya sabéis que yo soy todos los Hola Casi me mata Casi me mata Chaval Casi me mata Bueno Pues nada Oye, perfecto Bien, liberamos rehenes Liberamos todo Todo genial Bien Bien Lo hemos hecho bien ahí Vamos Vale Habla con Merle Ahora Hay quien habla con Merle Pero antes de nada Voy a recargar un poco Mi fusil Y todas esas cosas Ah bueno, no Si ha estado tolento Ah mira Se ha llegado Merle Y todo ahí Hola Merle Pensé que tenía que ir a por ti Machete Pero veo que no A ver Merle Cuéntame cosas Malas noticias ¿Qué ha pasado? Se han llevado En tendencia a suicida Lleva un M60 Debemos recuperarlo Antes de que la secta Lo saque de paseo Y lo convierta Todo en un queso suizo Esa cosa Consume mucho combustible Con suerte Los santitos Tendrán que repostar Mira En la gasolinera Golden Valley Es la más cercana Vale Me parece perfecto Pero antes de nada Primero voy a Comprar y Voy a comerciar un poco Antes vale Antes de nada Vamos a comerciar un poquito Lo primero de todo Es vender el botín Vale Vamos a vender Venta rápida Todo Ahí está 1700 chaval Que me han dado Flipa Vale De paso también otra cosa Munición Equipar Ahí está Mucha munición Y ahora lo que vamos a hacer En objetos Es volver Mira me voy a comprar Un chaleco antibalas Perfecto Botiquines Me voy a comprar uno También para tener uno de sobra Y en mis armas Vamos a ponernos en las armas Una cosa muy importante Es el tema de A ver Pistola llevo esta Yo quiero una de Serigel Tío Hay una de Serigel A ver Si hay una de Serigel Yo la quiero No tiene pinta Hay revolver Esta está chula Esta está muy bonita Del tiburón Oh Oh Que guapas Tío Una magnum Del 44 Dillo Bueno También igual Una magnum Me contenta Pero me extraña Me extraña muchísimo Que no haya una de Serigel Tío Es curioso Cuanto menos es curioso Oye La verdad que es curioso Es curiosito Que no hayan metido una de Serigel Vale En el fusil Vamos a ponerle rápidamente Nuevamente La mirilla La vamos a Equipar Vamos a equiparle Esto Que no lo tenía puesto Y vamos a comprarnos El cargador ampliado También Aunque vale 920 Pero lo vamos a comprar Aunque también podría comprar Una mira buena ¿Sabes? En plan una mira óptica Mira de francotirador Es pasarse un poco ¿No? Con esa mira ranger mejorada Es que como no las puedo ver Tampoco No me conozco cuáles son Mira telescópica Táctica Yo creo que esto ya debe ser Ya muy OP ¿No? Mira de francotirador Ya tiene que ser Esta parece una por 4 Pero no sé realmente Hasta que punto Esta mira Me aumenta el manejo Bastante La precisión Con esta Con esta aumenta el manejo A mi me gustaba La óptica Pero no sé La óptica será Yo creo como la del francotirador Que había pillado antes Yo creo Vea Vamos a ponernos una de punto rojo Porque al final Una reflet y una de punto rojo Algo ganará Digo yo Aquí mira Vamos a comprar una Esta Perfecto Y se la equipamos Ya estará equipada Imagino Ahí está Y no me llega ya Para descargar Pero da igual Pero tengo mi arma Ah y otra cosa También En lo de Ubisoft Club Me pillé Atuendos Bueno me pillé unos atuendos Que son gratis ¿Vale? Por tener juegos y demás Y en esta ocasión Mira tío Que atuendos hay tío Yo quiero ir así tío Ver de foforito Ahí en plan A los chulos ¿Sabes? Me podría poner este Que es uno que te regalan Béisbol del condado de Hope Y este Que es como el puto castle Tío Del Rainbow Six O sea Me voy a poner este Me voy a ir vestido Como el castle De Rainbow Six Así que así vamos a ir Perfecto No me puedo ver Lamentablemente Pero Super táctico A ver esta mira Está bien La verdad Está nice A ver Aunque realmente Para mí esto es una mira Refle y la que antes Era la de punto Pero bueno No sé Vale Montemos Monta Chica de RPGs Apagamos la radio Vale ¿Dónde debemos ir? Ahí A 500 metros Perfecto Vamos para allá Vamos a ver Que podemos hacer de aquí Claxon Conducción automática Vale Perfecto Mientras tú vas conduciendo automáticamente Pero acelera Ah bueno La acelera también lo tengo que hacer yo Hasta luego Parguelas Vale Están aquí eh Cuidado Cuidado Le quito la conducción automática Y vamos a hacerlo Si Seguro que mi vehículo está ahí Los santitos No habrán llegado lejos Vale Se ha quedado pillado el coche Lo bajamos No pasa nada De ahí no pasa No llevo nada Más que dinamita Explosión casera Me voy a poner una granada Vale Vamos Vamos sigilosos eh Sigilosos A ver Vale Observemos Vale Acá me ha pasado un coche De los santitos Atención Santitos Voy por aquí Pom 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 Por lo pronto veo tres Vale Cuidado Un depósito de gasolina Vale Como lo podríamos gestionar Tira con la cabeza Desde aquí Porque un cuchillazo Desde aquí No 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 Cancela 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 Vale Vale El tendencia Se aleja No Si lo vamos a perder Lo vamos a perder Esta yo creo así que Casi que preferiría repetirle Y todo Que se aleje Voy a moverme Cúbreme O venga A ver Me voy Voy a intentar pillarlo Voy a intentar pillarlo Voy a intentar pillarlo A ver Tendencia Ven Es hoy como yo Buscando las tendencias De youtube Ven Tendencias Venid Que somos gamers Que malo Dios No te voy a cubrir Porque voy a por el tendencia Que hace el tendencia En el agua Es que las tendencias Ya no obedecen a nada De verdad Vale Hijo de tu madre Así a cruzar aquí Vale Lo sigo eh Lo tengo de cerca Lo tengo cerca Lo tengo cerca La cosa es como lo freno Tío Solo que aún no tengo claro Yo como frenarlo Si estoy aquí Si podéis venía por mi A ver Pum Uf Creo que se me ha liado un poco A ver Espérate un momento Dios 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 Me han dejado Tiritando Tendencia Vuelve Como vienen las tendencias Ya no Ya no vienen Hostias Hostias Pero que cojones Cuanto cerdo Bueno Jabalí Uy va Me has intentado salvar Pero no lo has podido hacer En serio Me van a matar Unos cerdos Tío Bueno No Igual los cerdos No Pero estos tíos Sí Va Voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten Matadme Venga tonto Pero si eres tú malo Pero si me dejas de acercarme a tu cara Es que a ver Me voy a dejar matar Pero tampoco tan tristemente Ya voy Ya voy Espera señor Joder no me ha querido A su coche Venga te levanto una mano Toma Toma una mano Uy no Que me la he cargado Dios mío Dios mío Bueno en fin Vale Para y recupera El tendencia suicida Vale El tendencia suicida Está Está aquí al lado Ay pues se ha vuelto Tendencia Venga ya está Cuarto el tío Ala Tendencia por mí Venga Si sabía yo que tenía que hacerlo de esta forma No Mi arma la he cambiado tío Ah vale vale Menos mal está Ahí está Vale Pues nada Ya tengo el tendencia Si es que al final He tenido que hacerlo yo solo Si es que Oye está guapo eh El tendencia eh A ver Como se ponía En la Esta La torreta Cambiar Encender radio Lanzar lata Vale Y si quiero cambiarme Como que con esas No Santitos Tu gatito Ven aquí Para Y Voy a Petar tu quad Sacar de tu arma Perdón Eh Venga Hasta luego Ahí está Si me gusta Que funcione la cosa Toma Salí volando Niño Toma Toma Que bonito Que bonito Que bonito Por eso hemos completado La misión nuevamente El rebaño disperso Vale Esa era una que teníamos Pendiente Eh Pues no Dos armas desbloqueadas Vamos Vale Perfecto Que acabemos Que acabemos Con John Seed Y salvemos A Hudson Así que No te preocupes Subir Bueno no quiero ni subir Pues nada Me voy Me voy a llevar Tendencia suicida Bueno también había Una cosa super chula Que se podía hacer Uy va el oso El oso El oso El oso El oso Ah Mierda tío Quería darle al oso Voy a poner el oso Voy a poner el oso Oso Osito Vaya por Dios El osito se nos ha escapado A ver BOOM Vale Uno menos Otro menos Vamos Dame munición Te saqueo ya de paso Vale Eh Como podría Antes habían venido unos A intentar venir conmigo A ver Es que hay una cosa muy chula Vale Que yo sabía como se hacía Pero ahora mismo No la tengo muy clara Había una Una función En la que tú podías hacer Que el NPC conduzca O sea El que reclutas conduzca Hostia Es un helicóptero Tú niño Me voy Vaya Esto Esto creo que es Misión para mi Venga Esto es una misión para mi Y Y Caen a nuestros pies Eh He visto un láser Bueno Tío ¿Dónde está el de enlace? Cambio de sitio Volvemos adelante Vale Ven Voy a hacer que los NPC Los Mis combis me lleven Toma A ver Venid Que os reclute alguno Venid 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 Ven 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 Ah no Que a ti no te puedo Si 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 Ven Ven Que tal colega Bien colega Muy nice Muy nice Venga Monta 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 Vale Lo bueno que tiene esto Es que tú le puedes ir diciendo allí Y él te lleva ¿Ves? Esto es cojonudo tío Esto es cojonudísimo Uy Perdón Se me ha ido un tirito De pochinki Vale Sigue Vale Seguimos Eh Mejor dicho Te voy a marcar el sitio Donde tenemos que ir ¿Vale? Y así la liamos menos Porque la estoy liando un poquito ¿Eh? Aquí Ahí Viajando al marcador Ahí está Perfecto ¿Pero por qué te paras? Hola ¿Cómo que yo primero? ¿Pero qué haces? ¿Pero monta? ¿Pero montaste en el coche? Me ha salido Me ha salido Me ha salido Me ha salido El compañero tonto Uy ¡Oh! Me ha petado Me ha petado Me ha petado A ver Tú Inútil Que vengas aquí ¡Hotias! Vale Muerto Vale Vale Vamos otra vez ¡No! ¡Corre! 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 ¡Que le he liado! ¡Que le he liado! Este episodio es el de más fails que estoy cometiendo Tío ¡Que fail! Y me Y le tiro una gran A un metro que estaba de llegar al sitio Bueno Yo creo que por eso solamente por eso se merece un bonito like Por la risa que os habréis echado ahora mismo a costa vía No me tocará volver a repetir todo ¿no? Otra vez a recuperar ¿En serio? Otra vez tengo que ir a recuperar la tendencia No me fastidies Espera, espera, espera Que por ahí hay peña encima Ah, no Que no es peña Es el helicóptero Tío Eh... Tía Acaba con él Anda Acaba con él Anda Venga Bueno Cuando quieras Les aciertas un tiro ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué rabia, tío! A ver Espérate un momento Vamos a coger esto Y vamos a quitarnos en medio del helicóptero este Ya está Ahora, venga Hasta luego Ay, qué liada más poderosa he hecho Pero liada, eh Qué liadón, liadón ¿Quién viene? ¡Ah! Se nota mucho la estabilidad ahora del arma, eh Que mi arma es repugnante Toma Repugnante ¡Ala, vámonos! Vale, me cambia Lo siento, compañera Luego, luego, luego subes Ah, no, está aquí Luego no vemos Voy a recuperar el este Ah, mira Si lo tengo aquí Menos mal, menos mal No tengo que hacerla de nuevo Menos mal Menos mal Lleamos coche Y nos vamos a entregarlo Monta, monta Monta Lo sube Anda, cárgate a eso Muy bien Muy bien Estoy orgulloso de ti Vale, vámonos Me voy Hostia, chaval Las liadas que se hacen aquí, tío Son flipantes Son flipantes Vale Estamos ya llegando al sitio Así que bien Perfecto Voy por aquí Voy a quitar la musiquita ¡Oh! Venga, santito ¡Hala! Pa' que te me pongas delante La próxima vez Y me tontés Espérate un momento Espérate un momento Que se me ha puesto Tonto un santito De estos Ya tienes que atropellarte Con tu propio coche Te ha atropellado el coche Que lamentable, tío ¡Oh! ¡Dios! Corre, corre, corre Que llevan RPGs Corre Que llevan RPGs Vale Haciendo ese Si hace falta Vale, hemos llegado ¡Hemos llegado! Aquí tenemos Las tendencias de YouTube Han llegado ¡Sí! ¡Yeah! ¿De qué? Que te... No, 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 no Disparo yo Venga, vamos, men Vamos, men Vale, tengo que llevarle yo En serio Venga, va, monta Así sí, eh Vale Hay que llevar a Mel Al taller Que está Vale, allí Vale, allí Ah Pero Mel Dispara ¿O cómo está la historia? ¡Bum! Toma Vale, cuidado por aquí Vale, ahí Vale, ahí, 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 ahí ¡Dios, chaval! Pero dispara, Mel Joder Es que no para de hablar y no dispara Está todo loco ¡Bah! ¡Bah! Se puede chillar, ahí Vale, estamos cerca ¡Mel! ¡Dispara! Toma ¡Uf! ¡Uy, vos! ¡Qué guantazo! ¡Uy, qué galletón me acaban de meter! ¡Bah! 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 ¡Qué guantazo, tío! Se pone a chillar, ahí ¡Aaah! ¡Qué guantazo, loco! Parece cuando yo entro a rusiar Y en el ritmo se ir de ahí Sin medidas Sabiendo que me van a matar, ¿sabes? Se hace ¡Aaah! Y ahí está el tío ¡Uh! Espérate que ¡Sorpresa, santitos! ¡Vamos a dejaros el culo como un golador! ¡Seguro! ¡Mel viene preparado! ¡Que os jodan! ¡Ah! Creo que le ha liado, Mel ¡Hay que destruir todos los depósitos de gozo! ¡Que se jodan! A ver ¡Cárgate los depósitos! ¡Ya, ya, ya! Si... Si primero me quiero... Quiero conseguir sal... ¡Ale de dios! Y si le vea a conducción automática Sin señal Dice ¡Me cago en la sin señal! ¿Y esto? ¡Lol! ¿Qué es esto? Todo esto de aquí Camión Tendencia de... ¡Ah! Hay que destruir todo eso Vale, o sea que podemos dejar el coche aquí, ¿no? Lo podemos dejar ahí, ¿no? ¡Hostia! De ahí no sale tú Bien, Mel Tú sigue ahí, ¿eh? Crack No te preocupes Ya voy yo Llevo silenciado ahora, así que... ¡Pah! 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 Vale, me voy a ir, ¿no? A ver si subo por aquí Vale, aquí hay otro Aquí hay otro Pero yo le rodeo aquí a muerte Abandonar la zona de la misión No, 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 ¿qué dices? He vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto Estoy Vale Ahí hay otro Vale, ahí hay otro Dos Vale Vale Vale, otro por ahí Un, lo han visto Venga Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado ¿Y este? Que no te alejarás del Edén Vamos a dejarle Alguno va a venir a salvarle Ese es un cebo Perfecto Es el cebo perfecto Ese tío ahí Vale Pues Mer Creo que ya está, ¿eh? Creo que hemos limpiado Saqueo 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 Pues ni tan mal, oye ¿Y esto qué es? ¡Uh! Una placa Yo no sé Aquí es Pero bueno Alguien será Vale Pues vamos a petar Esto Eh ¿Cómo los petamos? Necesitaríamos Algo de De buen C4, ¿no? Ahí Poderoso A ver Aquí hay algo No, no Pues Nada Mer Cuidado Mer Bomba va Mer Ahí está A ver Rompiendo Disparando ¿Petan? Ah, petan Petan igual Perfecto Venga Mer Pétalos tú Esos de ahí Anda Pétalos tú Algunos Hijo Vale Otro menos Otro menos Calma Ninguna Aquí hay que romperlos todos Ahí Otro menos Vamos Nos quedan dos Y me cae un cargado Vale Y este Mira Se viene Se viene Se viene Se viene Kobe Bryant Se viene Kobe Bryant Se viene Kobe Bryant Y Boom Trip Triple Triple Si La verdad Que venganza tan dulce Se te da Muy bien El tendencia suicida Ya es tuyo Ah si Un coyote salvaje Como tú Puede hacer mucho más daño A la secta Con el Que yo Perfecto Pues nada De mi parte Cuando lo veas Vale De tu parte Pues nada Oye Tendencia suicida Para mi el coche Me acaban de regalar un coche O sea Hemos pillado Al tendencia suicida Y a boomer Tío O sea Very nice ¿Y esto? A ver ¿Qué es esto? Sufrió una combustión espontánea Mientras realizaba Una acrobacía Conocida desde entonces Como el bautismo de fuego Al llegar a una velocidad Nunca antes Alcanzada por el hombre El cuerpo de Clutch Se incendió Probablemente Porque tenía Una tasa de alcoholemia Del 0,67 A pesar de que Hombre y máquina Se fundieron Bajo el calor De mil soles Clutch logró Sobrevivir Llevando su vehículo Hasta un arroyo cercano Los testigos Pensaron Que había muerto Pero salió del agua Como un fénix Que se alza De sus cenizas Y nació la leyenda Hasta el día de hoy Jamás ha vuelto A repetirse Esta hazaña Bueno pues ya lo haremos Pero mira Te acerque ahí Ahí ¡Eh! ¡Eh! No te preocupes ¿Qué haces? ¿Qué haces loca? Ah que me está viendo El helicóptero Ah una avioneta Dale 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 a la avioneta Dale caña Bueno 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 Pelea de avionetas Madre mía tío Que locura de juego Chavales Que tiene de todo Es que tiene de todo De todo De todo Y esto Oh comercial Ah vale Aquí puedo comprar los coches Vale vale Que en Falsen También había uno Y se me olvidó Pillarlo Pero hay uno en Falsen A ver que taller A ver que coches tenemos Mira podría comprarme uno De estos Oh bastante Hay 7000 y pico ¿Vale? ¿Sabes? Este Este tío Se parece Lo de la mano así tío Me recuerda mucho Al coche de 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 Falsen Furious Tío Al Supra O sea No es el mismo dibujo Pero la forma así Es muy parecida Tiene un aire Vamos Luego aquí tenemos Varios coches Así como el Tendencia Interesante Luego Aquí tenemos Coches normales Nos podemos ir comprando Coches normales Bueno uno ya Un pelín más Más tuneadetes Y tal Oh tío Yo quiero uno de estos Eso está súper chulo ¿Y esto qué es? Oh mira Uno de estos ahí De Para el campo Hay perfectos Furbonetas Hay un montón de vehículos Mira aquí está el Tendencia Tendencia suicida En poseer Sí señor O sea Estos igual me los dan Cuando haga misiones Puede ser O como irá Es que no tengo ni idea Hostia chaval Flipados torretones A ver Faltaría uno con lanzamisiles Ya sería vamos El no va más Tú Están súper chulos Tractor en serio Tío Oh el camión Tío este lo quiero Ayúdame A Marimai En Falsen En Jola En Jola Vale Para desbloquear El enviudador Yo quiero este camión Tío es como Optimus Prime Pero con metraquetas Y todo tío Está súper Súper guapo Y chicos Vamos a dejar por aquí el directo Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo El directo Madre mía ¿Qué digo yo de directo? ¿Qué digo yo? Es que sabéis que Acabo de terminar un directo Y ahora estoy grabando este vídeo Y digo Jajaja Bueno Hoy es el vídeo De los Millions Fails Que lo sepáis Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Ya sabéis que si así No podéis ver Reventar el botón de like Y nada Espero que continúe gustando la serie Espero que la sigáis apoyando igual o más Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós Chao Chao